5 razas de perros salvajes que quizás no conozcas Número 5. Perro salvaje australiano o dingo. No es un animal originario de Australia y tampoco solo lo encontramos allí, pues está en el sudeste asiático, en bosques naturales. En Australia los dingoes están en el norte y comparten características tanto del lobo como del perro moderno. Se piensa que su apariencia es similar a la del antecesor de los perros actuales. Los dingoes no son animales que ladran tanto como los perros corrientes, mas aullan. Son del tamaño similar a nuestros perros grandes, aunque tienen incisivos mayores y hocicos más largos. Suelen tener pelo corto y de color marrón claro, rojizo o arena. Número 4. Perro salvaje de Nueva Guinea. El perro salvaje de las tierras altas de Nueva Guinea, es una especie que está considerada un eslabón perdido entre los primeros cánidos y los perros domésticos modernos. Es una especie de perro salvaje que se creía extinta. Viven aislados en las montañas de Nueva Zelanda, a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es un cánido anterior a la agricultura humana, y no ha sido sometido a la reproducción selectiva impulsada por los humanos. Número 3. Perro salvaje de Canaán. Es una raza antigua del Oriente Medio y está bien adaptado a las duras condiciones de los desiertos. Es de un tamaño mediano, con una cabeza en forma de cuña truncada, orejas erguidas y una cola peluda con una curva distintiva sobre su espalda cuando está alerta. Este perro no es una raza creada por el hombre, sino que es una de las pocas razas naturales que existen hoy en día. Se ha ido domesticando con el paso de los años, pero todavía posee un instinto de supervivencia extremadamente poderoso. Número 2. Perro salvaje asiático. Este es un cánido asiático del tamaño y aspecto parecido al del coyote, aunque diferenciándose en su color rojizo. Con un inconfundible, rojo oxidado uniforme, con una cola tupida y abundante, cuyo extremo es de color negro. Su hocico es corto pero cuando muerde engancha con fuerza. Son animales diurnos, aunque ocasionalmente son activos de noche. Los sonidos que emiten son inusuales, como una especie de silbidos, e incluso hacen sonidos chasqueando la lengua. Número 1. Perro salvaje africano. Es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos con características muy peculiares. Es el único cánido con cuatro dedos en las patas anteriores y posteriores. Son animales diurnos que emiten sonidos chillones o chirriantes similares a los de un pájaro. Como adaptación fisiológica, las orejas grandes y redondeadas le da una capacidad auditiva excelente y les ayuda a mantenerse frescos en el desierto. Son depredadores generalistas cazando sobre todo antílopes de tamaño medio.